Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un reportaje partido en dos de nuevo porque voy a hablar de bastantes películas, en este caso de objetos normalmente inanimados que no tienen vida, que en las películas de terror sí que tienen vida y que empiezan a matar a Peña así que vamos a hablar de estos objetos asesinos que han protagonizado sus propias películas de terror por así decirlo, hay algunos objetos que son más digitales, otros son más rudimentarios hay vehículos, hay un poco de todo tanto en esta parte como en la siguiente así que yo creo que es bastante interesante como siempre si habéis visto alguna de las películas lo dejáis en comentarios y si os interesa alguno pues también vamos con este reportaje sobre objetos asesinos con película propia, parte 1 ¡Comenzamos! Venga pues, vamos a empezar con Bed of the Dead del año 2016 película de terror canadiense que es un remake de otra de la que vamos a hablar después en este caso el objeto asesino es una cama está dirigida por Jed Meyer y escrita por él y Cody Callaghan en su reparto encontramos a Colin Price, Alisa King, Wenlin Cumming, Dennis Andres, George Krisa, Hamza Fawad, Tom Marasovic y Justin Moses la película trata sobre dos jóvenes parejas que deciden acudir a un extraño lugar donde el sexo tiene una vital importancia y aquí viene la pregunta de ¿dónde el sexo no tiene una vital importancia? bueno, a punto de iniciar el juego amoroso entre ellos se dan cuenta de que la cama donde pretenden efectuar estos gratificantes ejercicios quiere ser la verdadera protagonista de una cama pasamos a un coche lugar donde también se puede realizar sexo pero no va de eso el tema por cierto, este coche no va a ser el único que vamos a ver vamos a hablar ahora de la película Christine del año 1983 dirigida por John Carpenter y protagonizada por Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Powell, Robert Prosky y Harry Dean Stanton fue escrita por Bill Phillips y basada en la novela homónima de Stephen King del año 83 también la película sigue los cambios en las vidas de Arnie Cunningham y sus amigos, su familia y sus enemigos adolescentes después de que Arnie compra un clásico playthrough rojo y blanco del 58 Fury se llama Christine número de licencia CQB241 un coche que parece tener una personalidad celosa y posesiva y una mente propia tras su estreno, la película recaudó 21 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y la película recibió críticas en su mayoría positivas y desde entonces se ha convertido en un clasicazo de culto en un edificio podemos morir atrapados en un ascensor por cierto en un ascensor también se puede tener sexo joder parece que los objetos estos también tienen eso en común en fin por cierto morir atrapado en un ascensor es algo que casi me pasa hace unas semanas madre mía agua si se cuenta en la película The Leaf del año 1983 una película de terror y ciencia ficción holandesa dirigida y escrita por Dick Mas si Dick sé que es polla pero no tiene nada que ver también por cierto Dick se ocupa de la banda sonora con su batuta la trama se refiere a un ascensor que misteriosamente comienza a funcionar de forma inteligente por sí solo donde las víctimas que se acercan al ascensor o lo utilizan mueren el reparto lo componen la recepción de la crítica para The Leaf ha sido mixta algunos elogian la película por su combinación entre el humor y el suspense mientras otros critican la ejecución de la trama un remake estadounidense también dirigido por Dick Mas titulado Down the Shaft fue lanzado en 2001 y hablaremos después de este de la escensor volvemos a la cama y sí lugar donde se tiene sexo joder la primera película que hemos mostrado en este vídeo era un remake ¿de qué película? pues de Deathbed The Dead That It's la cama que come ojo es del año 1977 también conocida como La Cama de la Muerta fue escrita y dirigida por George Barry con música de Ossian Brown, Mike McCoy, Stephen Thrower y protagonizada por Demene Hall, William Rush, Julie Reiter, Linda Bond y Patrick Spence Thomas entre otros se podría decir que es como una película antológica porque se muestran tramas que pasan de generación en generación donde el elemento principal es la cama hace mucho tiempo un demonio se enamoró de una mujer y conjuró una cama en la que hacerle el amor la mujer murió durante el acto y en su dolor el demonio lloró lágrimas de sangre que cayeron sobre la cama y le hicieron cobrar vida toma ya mientras el demonio descansa la maldad de la cama está contenida pero una vez cada 10 años el demonio se despierta dándole a la cama el poder de comerse físicamente a los seres humanos solo un hombre un artista identificado como Aubrey Bernstein se salvó ya que la cama lo condenaba a la inmortalidad detrás de una pintura donde debe presenciar para siempre como la cama se lleva a víctimas la cama pasó de propietario en propietario hasta la actualidad de esta ya hablamos hace un tiempo pero no podía faltar se trata de I booked a vampire motorcycle del año 1990 también llamada yo compré una moto vampiro ¿y ahora qué lo pienso? ¿practicar sexo en una moto es complicado o no? si lo sabéis alguno dejadlo en comentarios esto es una comedia de terror de bajo presupuesto sobre una motocicleta poseída por un espíritu maligno está ambientada en un suburbio de Birmingham de Inglaterra y la película trata sobre un hombre llamado Nody y su novia Kim que tienen un negocio de mensajería en moto un día Nody compra una moto clásica una Norton Comando con cilindrada de 850 y la restaura esa motocicleta sin embargo está poseída por el espíritu maligno de un hombre que estaba siendo convocado por un ocultista que fue asesinado por una banda de motociclistas siempre que el espíritu se ve dominado por una aparente sed de sangre la bicicleta se pone en marcha se desplaza sola y mata personas en particular a los miembros de los Hells Angels Michael Elphick interpreta al inspector Clavier y Anthony Daniels sin C3PO interpreta al excéntrico sacerdote que intenta exorcizar al espíritu maligno de la moto vamos con otro vehículo en la película Killdozer del año 1974 es una película de terror y ciencia ficción hecha para televisión adaptación de una novela de 1944 del mismo nombre de Theodore Sturgeon un cómic adaptación de esta película apareció el mismo año de Marvel Comics mundos desconocidos el número 6 en abril del 74 desde entonces la película pues ha ganado seguidores de culto fue dirigida por Jerry London y en su reparto tenemos a Clint Walker Carl Beth, James Weingright, Neville Brandt, James Watson Jr. y Robert Urich en una apartada isla de la costa africana un equipo de excavación que construye una pista de aterrizaje desentierra por accidente un meteorito enterrado hace miles de años a partir de ese momento la máquina excavadora toma vida propia y comienza a asesinar a miembros del equipo esta va a ser graciosa vamos con Killer Piñata del año 2015 el asesino está claro es una piñata es de Estados Unidos y es una comedia de terror su director es Stephen Tramontana quien también la escribe junto con Megan McManus entre el reparto encontramos a Amelie Acevedo, Elías Acevedo, Ryan Aldridge, Lindsay Atchcroft, Nate Bryan, entre otros una piñata poseído busca venganza contra la humanidad por todos los delitos que el hombre ha cometido contra su especie y decide asesinar a los miembros de un grupo de amigos uno por uno a lo largo de una noche de terror David, ¿qué crees que vamos a hacer con ellos? ¡Vamos a la policía! ¿Y les diga qué? ¿La piñata que la piñata que murió a un montón de niños? ¡Hum! ¡Buenas suerte con eso! Francesca siempre fue un imán para atraer a gente extraña cuando uno de sus acosadores aparece un día muerto ella trata de buscar consuelo en su mejor amigo, Maxi mientras tanto, su abuelo, un rabi caído en desgracia encuentra por casualidad un sillón reclinable que esconde un D-Book en su interior Jack y su compañera Voodoo tratan de averiguar a quién perteneció el sillón mientras exploran las habilidades sobrenaturales de éste para comunicarse con el otro lado por desgracia para ellos el sillón comienza a sentir algo por Francesca y antes de que puedan darse cuenta comienza a cometer crímenes de pasión por ella ya hasta que llegamos hoy este ha sido el reportaje la parte 1 del reportaje de objetos inanimados que tienen su propia película y que son asesinos ahora dejadme en comentarios qué películas de esta parte habéis visto y si os interesa alguna y no habéis visto pues también podéis dejarlo en comentarios os recuerdo que hay una segunda parte así que eso de que falta X película igual sale en la segunda no lo sé muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!